Teniendo en cuenta la gestión de algunos padres de familia, dirigentes y deportistas de la modalidad extrema del BMX, el deporte del bicicross arrancará actividades en lo concerniente a la adecuación de la pista, gracias al impulso y apoyo del gobierno municipal y, de igual manera, el apoyo decidido de la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño. Teniendo en cuenta las cuestiones realizadas ante la Federación Colombiana, se tiene definido el presupuesto de adecuación del escenario. Desde ya han arrancado las obras de adecuación en lo concerniente al cerramiento del escenario y, en próximos días, ya lo concerniente a la adecuación de las instalaciones del mismo. Se aspira a renovar totalmente uno de los epicentros que en el año 2009-2010 fue el escenario para la ejecución de un evento de carácter panamericano. La pista de BMX es una de las expectativas que tienen los deportistas de esta especialidad, con miras a la preparación y a la ejecución de los eventos regionales y de carácter nacional. Los deportistas de esta modalidad aspiran contar con la adecuación total de este escenario y de inmediato arrancar los procesos competitivos en nuestra región.